Centro, Nueva Córdoba, Barrio San Martín, hace falta una abogada por ahí, preguntan, ¿eh? Hace falta una abogada por ahí, han pedido los amigos de Río Ceballos, está la gente de Pendealaza, ven ahí, levantando las manitos todos los barrios de Córdoba, todos los barrios, San Vicente y los amigos de Arguello, seguimos, 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 sigue el cuartito de Barrio. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, le pongo a la voz, no te piden, vete para allá, levantando. De fielos amados a las tres, en mi casa, en este lugar, el sofro de la justicia, privado de mi vida rentada, Sus palabras pueden solltearme para escapar, sus palabras pueden backup, felicidad. De fielos amados a las tres, en mi casa, 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 ella quiere lejarnos de la prisión, yo quiero sentir el peso de su amor. Sus palabras pueden ajustarme para escapar, Sus palabras pueden dar felicidad Un sábado más Es el que vivo esperando con ansiedad Un sábado más Ya abre mi cepa y está su presencia en el penal Un sábado más Hablar con ellos como sentirme en libertad Un sábado más Hablar con ellos como sentirme en libertad Ya tiene gran depresión Porque ha robado su corazón Sus palabras pueden llorar a escapar Sus palabras pueden dar felicidad Un sábado más Desde el que vivo esperando con ansiedad Un sábado más Ya abre mi cepa y está su presencia en el penal Un sábado más Hablar con ellos como sentirme en libertad Y en el malo son Le robo un vecindaco preso de su amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!